Hola, soy Stig y estos son mis amigos Cristian y Cristian de distintas partes del mundo, va a estar arte para el viaje y va a estar música para el viaje con The Book Songs Estamos empezando una comunidad bilingüe aquí en Acacias y te gustaría venir aquí para que puedas aprender sobre ti y tu cultura y también para que puedas enseñarte nuestra cultura y nuestros idiomas The Book Songs estará haciendo su presentación en una tarde de acústico aparte de otras compañías importantes Queremos que hagan parte, se vinculen a este proceso muy importante que mejor que compartir con personas que nos puedan aportar algo valioso como lo es Stig y sus amigos Ok, entonces este día va a ser entrada libre, entrada libre, totalmente gratis New Western, se llama el hotel, perdón, el hostal 200 metros adelante del puente del río Acacias Domingo 9 de octubre a partir de las 11 de la mañana, no falten, nos esperamos Free Entrance Free Entrance, sí Free Entrance, sí En español, qué es? Entrada libre Entrada libre Entrada libre Entrada libre, totalmente libre Entrada libre ¡Hay pełen comida, tengan comida, tengan comida, tengan bebidas, y mucho más! Mucho más Para todos Mucho más Ok, bye Chao I'm sweating like a pig